Es la gran apertura de Diamond International Buffet, norte de la calle 10 en McAllen, sirviendo diario los ingredientes más frescos y variedad para elegir, como filipino, china, mexicana, Mongolian Grill Bar, barra de ensalada y postre, camarones frescos, atún, salmón, pescado blanco, anguila, en el sushi bar japonés, solo 7.49 comida, 9.95 cena y todo el día sábado y domingo. El único buffet sirviendo ostiones frescos, camarones en leche de coco, ribeye steak en su buffet de la noche y todo el fin de semana, para la más deliciosa variedad y buffet más fresco. Venga a Diamond International Buffet.